¡Prepárate porque llega un mega evento! ¡Primer DVD en vivo de Daniel y Toniel! En celebración de sus 10 años de carrera. Domingo 29 de octubre, a partir de las 17 horas, en el anfiteatro de Guaraní Misiones, pegado a la Casa de la Cultura. No morirá, no morirá. Con la participación de varios artistas nacionales e internacionales. Grupo Loor Eterno, Instrumentos de Cristo, Adonai, Grupo Adriel, Fernando Yaraceli, Jorge Ratosky, Anterio Ineli, Familia Matos del Brasil, Duo Resplandecer, Pablo Alcaraz, Camila Basualdo, Luis y Nilsson, Luisa Dosantos. Los esperamos a todos sin denominación de iglesias. No te olvides, domingo 29 de octubre, desde las 17 horas, en el anfiteatro de Guaraní Misiones. Para que te sientas más cómodo, te sugerimos traer sillones Mateo Tereré. Más que nunca, apoyemos a nuestros artistas locales.